Nuevamente en el metroid. Para variar la lengua. Lo último que pasó fue el tema de los el saeki se escapó porque abrimos las puertas, así que muy probable que me van a spawnear bichos por toda la hora. Y ahora podemos abrir las puertas a ver. Así que nos vamos, nos vamos, nos vamos. Un video. O no. Es raro eso, porque acá está alargando. Solamente salió eso como espacial. Bueno, detalles. Acá debería estar todo a 60 cuadros. Esto pide a la gente de Nintendo. No, me va a mutar todo, conchetumadre. Debería potenciar hardware si el juego es acá. No. Conchetumadre. Va a activar. Ya todos los congela. No, por la chuta. O sea, ¿se me puede congelar? Se me ve. Me va a congelar y me va a hacer chula, hueón. Puta la huella, conchetumadre. Ay, me bloquearon la puerta. Y no, van a mutar. Así que huevo va a salir más poderosos. No me acuerdo, eso pasaba en el sector 2, me acuerdo. Me acuerdo de... Esta huella... Uh, ese huevo me va a hacer daño. Oh, manchero. Igual me debo, me quito mucho. A ver, ya. Hay que irse para allá. Ahora son como SA-X, porra. SA-X, porra. Digo... SA-X. Ya acá, lo más probable es que hay que ir para arriba. Y que... No, que sube mi sil, debería romper, no. Pero es esta inquieta, que se lo muere. Ya, ya no se rompe, hueón. Ay, 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 ya. A ver, acá... Dice que hay algo, pero debe ser por esa cuestión, hueón. Y... Y ya, voy a tener que... Hueón, sí sé. Me van a sacar la concha de tu madre. Lo sé, lo sé. Teñado los datos. Los X han sido liberados de su zona de aislamiento. Ahora se han dispersado por todo el planeta. Sin duda, es obra de pico de cuervo. Sus motivos aún no están claros. Pero gracias a tu ADN metroid, eres inmune a los parásitos X. Incluso puedes absorberlos. Quizás se trate de algún tipo de señal. En cualquier caso, el planeta está infestado de X. Hay que destruirlos. Apresúrate a tu nave, Samus. Confío en que llegarás hasta aquí a salvo. Esperemos, pues, compadre. Esperemos. Y ahora... Este hueón los va a mutar, bicho, por favor. Oh, mierda. Ah, carajo. Ah, me ha ido los chiquititos. ¿A qué sirve el subo del misil? Si pulía igual, como que... Ay, ay, ay. Ya, acá vamos a tener que subir. Ándate, borrolao. ¿Ya? Deme. Voy a ir a los multidromos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué ancha de tu madre! ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Ándate, ándate, ándate! ¿Por qué te venís por acá, güey? A todos estos por arriba. ¡Ándate, ándate, ándate! Voy por allá. Me pasé mucho acá, así que... ¡Ah! ¡Muy, no, ya, ya! ¿Aca no hay nada? ¿Qué es eso? Puro X, güey. Ya, acá no puedo moverme mucho, güey. Ahora no puedo hacer mucho. Porque esta cuestión ni me... Ah, sí, güey. Nada, aguanto a un rato, ¿no? Pero ahí hay algo. Bueno. ¡Oiga, gente! ¡Qué es para allá! ¡A ver, mapita! Es la hueá grande, conchotumar. Ahí está el... La hueá. ¡Démole, güey! Nada que hacer. Esta cuestión. ¡Eso sí! Entonces, acá, si vemos el mapa... ¡Guau! Hay que ir por otro lado. Válvula. Estos pueden aparecer en otro lado. Muy probable que tengamos que ir por acá. Por acá. O por allá. Ya es. La verdad es que... Hay que pasar de todo, así que... Está abajo, así que... Hay que aprovechar de... Alejarnos de acá. Esa hueá me hace tardar. ¡Aaah! ¡Tiempo! Me encanta que sean pequeñitos. Ah, por acá. Vamos a ver si hay algo acá. Obviamente no. Pero nunca se sabe. Descanso para acá. Ni con salto normal. No, 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 no. Ah, acá hay. Porco, chupón. Oh, si te agarra con eso. En los lados. Uh, te agarra igual. ¡Oh, oh! La buena rampa. Ya, ahí está la hueá. ¡Ay! ¡Qué barbaro! ¡Ay, que fue un chiquitito! ¡Me acabo, weón! ¿Dónde, dónde, 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 conche, que madre estoy. Solamente caí. Acabo de tener que matarlo con... ¡Tribándonos, mojó! ¡Ah, carajo! ¡Ah, que no! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ah, carajo! Ahora sí. Esta hueón es muy grande, weón. A ver. Ya, acá algo... No vale. No vale el tiempo suficiente para abrir. Ya, ya estoy bien. No, se ven así. Hay que achar que ese, weón, como a muy larga distancia... ...es temi y te congela. Pero lo bueno es que tengo el dash y puedo correr más rápido. Y esa hueá daña la caleta, weón. ¡Ah, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Es muy grande, weón! A ver, weón, hay que saltarlo, ¿no? Venga, venga. ¿Qué hago esto? ¡Vamos cerca! ¡Vamos a rimar y se cae esta mierda! ¡Ah! Es verdad que esta cuestión... Tengo que mantenerlo apretado. ¿Qué hago esto? Ahora se cae. Ya, no se cayó nada. ¡Por Dios! Por favor. ¡No, no, no! Eso es con... ¡Eso es con... ¡Escrewed Attack! Se llama. ¡Uh! ¿Caí ahí? De todas formas, no puedo hacer mucho ahí porque tengo esta mierda. ¡Ahí hay algo! ¿Qué nos darán? ¡Buena! A ver, impulso giratorio. Me trinca que es algo que lamentablemente escuché por ahí. Ya, un doble salto nomás. Tengo un doble salto ahora mismo. Pero me encanta la habilidad. Así que es TESO. Y eso puedo hacerlo en la banda. No. No. A ver. No puedo hacerlo en el... Voy a regresar, ¿no? A ver si hay algo acá. Ya, pero me encanta que tenga doble salto antes del... Space Track. Le voy a comentar algo freak. Cuando era niño jugaba... Super Metroid, Metroid y... Ah, Super Metroid. Bueno, Metroid Fusion lo conocía. Eh, yo... Alucinaba en crear más Spell con un intermedio. Y acá hay una monja. Pero estoy acá, pues bueno. ¿Cómo se supone que pase? Ya, de una forma. Lo único que me limita es que se me rompe... Como la guapa o un... A lo mejor aquí para allá. Estoy con agua, bubón. A ver. A lo mejor no leí algo. Ah, ya. Ya, pero no puedo salir de acá, porque hay agua, bubón. No puedo salir de acá. No puedo ir. Lo voy a ir para allá. ¿Hay agua? ¿Cómo? Tengo agua, no puedo saltar más. ¿Tampoco puedo saltar? Si alcanza, a lo mejor tiene que ser muy pesita, no sé, pongo. A lo mejor puede pasar lo siguiente, a ver. Esto pasaba antes. ¿No? 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 No. ¿No puedo salir de acá? ¿Cómo? ¿Cómo se supone que pase esto? ¿Qué? 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 Es como muy bajo. Mira la hueá, chica. La hueá, mala. A ver, ahora puedo alcanzar lugares ya más... Cadey, cadey, cadey. Puedo alcanzar como lugares más ágil. nada, bueno acá ya vine, no me siguen suyo ataque ya ahora tengo y acá es muy probable que obviamente no se apuera pero al frente del hombre y acá donde nos llevará no de nuevo con chocomare bueno el mapa por lo menos como todo va a vencerlo estos son como los golenes mutados bueno, tengo igual dan mucho uh, me cago ay, tiene una ráfaga negra porque esta agua es la que me hacía pico conche tu madre oh, esta ráfaga no, cagué eso lo pico muy lento, muy lento tengo muy poca vida ahora se pone más esquilado porque, oh, ok era la oportunidad perfecta para matarlo no, no haciendo otras cosas ah, mierda anda, este salto me cago no, maldita ráfaga maldita ráfaga conche tu madre bueno, caqué ahora voy a morir voy a hacerle como un contraataque por lo menos para recuperar vida esa hueá me caga conche, tomate con uno, mira oh bien una vez más así hay que tener cuando salta hueá me hace pico ok, pierdo todo el timing acá no, maldita ráfaga no, no tengo ala cuando saltan me hace pula ahí es más fácil esquivarlo guía escurraza guía déjalo, déjalo, déjalo ay, hace un ojo conche igual oh, bien, oh, bien acá, acá tira tu hueá tira tu hueá oh, me la cagué conche de tu madre ah, pero esa hueá me caga hueón porque va directo o sea, mi hueón ah, mierda salé ah, tengo por lo menos agüera venga, venga, venga venga, venga venga, venga no, está acá, está acá uuuh ahhh ahhh, luceantes voy a morir otro no denme ahhh 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 uuuh puta, no os pide esta vaca a este hueá que hay que haber saltado no pongo al fuerte nomás ahhh 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 oh, me he queo, queo, voy a tener que haber saltado estoy jugando mal estoy jugando horrible que toparo no, pero esa hueá me caga Ahí como golpe seguro Golpe seguro esa weah Por fin No me da nada No, por qué Ahora voy Por acá Por acá como diga yo, ¿no? Me cerro la puerta Voy a mostrar acá Ah, no Qué terrible Ya, acá con doble salto puedo hacer más cosas Así que Ah, no Ah, hay que matar a los cobonos Hay que matar a los cobonos ¿Dónde lo haces? Ah, no Acá ni ya, dando el calzón. No, no me va a dejar. No me va a dejar. ¿Acá me caigo o no? Es que no adquirí nada. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! ¡No tengo este culiado! ¡Madre mía, panche! A ver, a ver, ya. Yo creo que hay que ir para allá. Creo. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Vamos! Este hueón entonces tira a su raza, garreculia. Es brilante. ¡Puerta, me importa! Ah, me caí. ¡Morí! 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 ¡Por la chucha! ¡Puerta, culiada, me cago! ¡Está bueno! Sí que podemos ver la velocidad de la luz. ¡Muigo! ¡Muy leve ya! Ah, de nuevo Ah, nos queda poco Sí, sí, ahí está la hueá Pero es muy probable que me dé la tremenda vuelta Uh, ahí sale una hueá Pero acá le pegamos a este culión La verdad que al X no le gusta el Y No, no, ya vamos bien, vamos bien Se va harto acá Este hueón Vamos a ver cómo lo podemos matar Porque en bola En bola va a costar En bola cuesta Y acá, bueno, vamos a ver A ver Oh, sí No, está el conchetumare Acá necesito buscar una ráfaga Si permita Yo creo que abajo No No Tengo que optar al lugar donde pueda hacerlo Sí, ya va Oh, me cago conchetumare Ya, pero ahí está la hueá Ya, vamos Ahí está la mano Vamos a ver Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Voy a atacar De esa chucha, hueón A ver si puedo A pegarle de acá Yo No No, quiero un lugar ahora Uh, conchetumare ¿Dónde está? Uh, hueón Vamos, rápido Para abajo tiene que ser Ay, ay, ay Le pegamos a este Obviamente nos va a dar un poder de hielo Lifebeams Ah, misil Pero puta Debería haber dado el arma de hielo No el misil de hielo Está en fome el misil de hielo Vamos a activar Ok, ahora hay que usar dos misiles Para matar a alguien ¿Quién es fome? Ah, ok Ay, no puedo hacer A ver Hay que hacerlo Si no Y cuando hago este salto No puedo Hacer el Hago este Hago este Bueno, ahí con destreza Podemos hacer estas cosas De acuerdo Mirá, hay algo Que rompe por el oro Veamos si ahora rompe esta hueá Ah, ahora rompe el tiro Ay, para agarrar eso Vamos a tener que congelar otro hueá Entonces Ah, ya Todo sirve Todo sirve Vamos Vamos a comprar. ¿Dónde nos llevará esto? Algo épico por último. Un poder Aeon. Esos son poderes Aeon. Qué weas nos van a matar ahora. Bacán, dos poderes rápidos. Radar a impulsos obtenidos. A ver, ¿qué weas haces? ¿Lo detecta weas? Ya no hay más Aeon. Buena weón. Mantén oprimidos. ¿Qué? A ver, ¿Esta? ¡No! ¡Pare ese botón! A ver. Aquí va acá, conche. No vale. Ya. Claro, acá no hay más. Buena weón. Buena weón. Buena weón. Buena weón. Qué buena weón. Buena weón. Buena weón. Buena weón. Buena weón. Oh, mala idea ponerme aca, po, po, no, no, pero por qué saltaste, ah, que hagan que te gusta así, bueno, antiguamente estaba el visor de Super Metroid, que fue la única que se parece a esta cosa, ah, y lo más probable es que este se rompa, eh, es un día, por qué hagan, por qué hagan el tráfico, y hay un ya, hay un mono aca, No, no, no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no. ¡Oh! ¡No! ¡Ah, pero acá no hay nada! ¡Rompase! Hay que ir como con supervelocidad, por favor Porque al parecer todo se rompe Bueno, obviamente van a haber atacos acá que no hemos agarrado, pero... Descuida, descuida ¿Nos venimos? ¿Para dónde? Serenia Aquí estamos con doña Samus, la hermosa Samus. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Acá deberíamos salir por otro lado Eh... ¡Conche tu madre! ¡Mira dónde estoy, por bueno! ¡Estoy garabatero! ¡Ah! ¡Ay, ay! a ver bueno, no puedo ver qué la rompe puedo moverme así otra vez quizá lo puedo mover vamos a ver si puedo hacerlo en una certa forma ya, no lo voy a ir ah, me falta apretar bajo falta un poco más bueno no me permite no a ver cuánto hay ya, así igual podré hacerlo puta, corre, por mierda no, conchete, madre a ver imagino que es por arriba me gustó este mucho a ver con qué se rompe eso y acá con qué se rompe super velocidad super velocidad bueno pero no sé bueno está más rápido esto ven para acá, ven para acá no, se va a crear otro mundo ya ahora ha reentrado no no, no, no no, no no, no no, no no, no, no no, no no, no no no, no no, no a ver a ver qué pasará ahora no 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 supuestamente queda guardada acá la partida así que lo vamos a dejar hasta acá por abajo ya para no abusar tanto de de los tiempos nos vemos